No hay más No hay más Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace grisas Pero me acuerdo de ti Mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace grisas Pero me acuerdo de ti Pero me, pero me Pero me acuerdo de ti Ay, 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 ay Ay, ay Hay voz, hay calidad Y mi mundo se hace grisas